que todos los medios de comunicación tratan de hacer réplica de lo que está sucediendo, por lo menos, tratan de hacer la máxima difusión de lo que hay alrededor de esa noticia. Y es que precisamente la semana pasada les estábamos contando a ustedes lo que tenía que ver por los 20 años de la clonación de Dolly. Esa primera oveja, bueno, no fue la primera que estaban haciéndole clonación o el primer animal al que estaban clonando, pero sí fue uno de los más mediatizados y el mes pasado también se estaba hablando algo sobre el debate alrededor de los alimentos transgénicos que volvía una vez más a dar de qué hablar. No solamente en versión beta, Sebastián, sino que desde hace 30 años, la verdad, este procedimiento viene dando de qué hablar. Imagínese usted que es un procedimiento donde gracias a técnicas genéticas, Sebastián, se modifica el ADN de ciertas plantas o de ciertos alimentos para tratar de darles algunas características que algunas personas consideran son mejores. Por ejemplo, ser inmune a una plaga, esa es una de las cosas que hacen en la modificación genética, o dar frutos que tengan unas vitaminas adicionales o que tengan unos procesos de maduración distintos, generalmente más prolongados. Y esto, evidentemente, levanta discusiones en cualquier lado y sobre todo ahora. Hagamos un repaso al tema histórico para poder entender por qué es que se está creando un debate cuando alguien dice tengo una zanahoria modificada genéticamente. Si nos vamos a la historia, vemos que en 1994 en Estados Unidos se lanzó a la venta el tomate Flavor Saver, que estaba modificado genéticamente para que su maduración fuese más prolongada. Sin embargo, fue retirado dado a que tenía una piel muy blanda y su composición tenía unos extraños cambios. Y hoy en día en el mundo de los transgénicos se viene hablando del arroz dorado. Por ejemplo, esta es una clase de arroz que ha sido modificado genéticamente y que busca superar la ineficiencia de vitamina A por su poco hierro biodisponible, su pocalicina y el betacaroteno, que son algunos de los principales alimentos o de las proteínas, Sebastián, que ayudan o que hacen, según ellos, que haya tanta desnutrición en el mundo. Bueno, ahí yo creo que entro al territorio que muchas personas también entran y es a preguntarse por qué hay gente que está en contra de la modificación genética de alimentos y como ya vemos con el arroz dorado, pueden aportarle desde su modificación a todo lo que tiene que ver con nutrientes, con optimización en el tema de lucha contra las plagas o de fortalecerse cuando hay una plaga e incluso en algunos casos puede tener mayor duración. Pues en resumen, Sebastián, aunque realmente la discusión y la polémica es bastante compleja y amplia, se podría decir que hay dos grandes causas por las que resulta este tema polémico. Una es que definitivamente no es una cosa muy precisa, Sebas, la forma en la que se hace no se puede decir exactamente que siempre vaya a pasar lo mismo con algún alimento y lo otro es que tampoco hay unos estudios científicos que puedan probar que para nosotros comer este tipo de alimentos que han sido trabajados o modificados genéticamente no resulte dañino. Bueno, igual eso con el medio ambiente al final no es tan dañino. Sí, señor, también resulta muy dañino, Sebastián, obviamente. Explíqueme, por favor, a fondo ese tema. Le voy a contar más o menos cómo es este cuento. Las semillas posteriormente se van a convertir en plantas, eso todos lo sabemos, pero estas son plantas modificadas, Sebastián, que tampoco se sabe cómo van a reaccionar en los ecosistemas. Todos sabemos, nos enseñaron en el colegio que un ecosistema tiene una forma natural de funcionar y cuando las plantas están modificadas, pues pueden empezar a alterar otro tipo de alimentos, de animales o alguna otra parte de este ecosistema. Y esa es otra de las cosas, Sebastián, que termina afectando no solamente a la naturaleza, sino también a otros seres vivos como plantas, animales o seres humanos. Hay una discusión muy mediatizada que tiene que ver con el tema de Greenpeace, con el tema de modificación genética, y ahí también se meten algunos premios Nobel. ¿De qué se trata la noticia? Es esta, precisamente, donde dicen que 110 premios Nobel de todo el mundo firmaron una carta en donde acusaban a Greenpeace de crimen contra la humanidad. En este caso, este grupo de reconocidos científicos dicen que Greenpeace no puede sostener que los alimentos transgénicos son peligrosos para la humanidad y para la naturaleza. Además, piensan que su oposición se fundamenta en argumentos políticos, ideológicos y económicos para estar en contra de este tipo de modificaciones genéticas. La cosa, Sebastián, y esto agudiza un poco, el problema es que los señores de Greenpeace no tienen la forma de argumentar que los transgénicos definitivamente son nocivos tanto para la naturaleza como para nosotros, así como las transnacionales, que generalmente son quienes están trabajando con este tipo de alimentos modificados genéticamente, tampoco tienen una forma de argumentar que evidentemente no lo son. Greenpeace, obviamente, dentro de toda su mediatización, hicieron una respuesta que muchos medios replicaron y que es esta. En el comunicado, ellos dicen o ponen en duda el dato que el arroz amarillo haya logrado enriquecerse con vitamina A y también ponen en duda las intenciones humanitarias que tienen este tipo de alimentos modificados genéticamente. Y ahí sí, Sebastián, yo también creo que definitivamente tratar de decir que el tema de la desnutrición en el mundo y sobre todo de las muertes de los niños por desnutrición es porque no tienen cierto alimento con alguna modificación genética o ese tipo de cosas, eso no es así, Sebastián. Realmente hay muchísima muerte por hambre en el mundo, pero porque tenemos mucha desigualdad social. Hay un tema que siempre aparece como común denominador cuando estamos viendo el tema de los transgénicos y es el de Monsanto, que es un conglomerado de agroquímicos que crean uno de los más importantes herbicidas. En este caso, que es una de las más interesantes o de las más importantes en el tema de modificación genética para que estas semillas eviten algunas plagas. Y lo más preocupante de todo esto, Sebastián, y ahí viene otro de esos temas de la era moderna y es el asunto de las patentes. Imagínese usted que una empresa como esta, por ejemplo, pueda patentar este tipo de semillas que han sido alteradas genéticamente y que luego puedan empezar a cobrar porque cualquier persona va a utilizarlas. Vea, son multinacionales con nombres como Monsanto, como Singenta, como Bayer, las encargadas de realizar estas experimentaciones y lo que preocupa es que en un futuro tengamos un monopolio. Por ejemplo, si usted quiere sembrar maíz, tenga que dirigirse únicamente a un proveedor de semillas o si usted quiere disfrutar de un aguacate y sembrarlo en su finca, únicamente puede ir donde un proveedor, que es el que tenga todo el mercado en ese momento, para poder hacer que en su lugar, donde esté habitando o pasando vacaciones, puedan hacer la flor o puedan hacer el fruto que usted quiere consumir. Hay muchísimas discusiones, Sebastián, que se vienen dando en los últimos años y que todavía hoy están en vilo porque no han logrado tener una resolución. Existen leyes, investigaciones, documentales y aún así todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con este tipo de biopatentes y de alimentos que pueden ser modificados genéticamente. Todos, además, Sebastián, dudan un poco de quién puede tener algunos intereses políticos y económicos detrás de todo esto. Hay dos vías, una que dice que todo va en pro de los seres humanos para poder comer un alimento y de esa manera consumir los nutrientes que nos están haciendo falta en este momento y otros que argumentan que con los nuevos alimentos que estamos consumiendo lo que nos vamos a hacer a mediano o largo plazo es matarnos y muchos otros que están dentro del segmento de agricultores dicen que toda esta investigación genética lo único que está haciendo es enriquecer algunos bolsillos porque imagínense, usted abre un fruto X, ese fruto ya no tiene semillas y por ende ya no puede cultivar a partir de la semilla que ya incluía este producto por lo que tiene que volver otra vez a su proveedor y de esa manera siempre va a haber un ciclo constante. Usted le compra el mismo para producir el mismo alimento y que ese alimento llegue finalmente a nuestra mesa sin semillas y sin posibilidad de armar nueva competencia. Pero no solamente de la experimentación que hacemos los seres humanos hasta con lo que nos comemos le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde creemos que la solución a la hambruna es la vitamina A en el arroz, veremos. Tendremos unos invitados que nos hablarán de ciencia por medio del humor. Ahora tendemos una nota sobre el observatorio de La Loma. La semifinal de Nacional Vista desde un dron. Y lo más destacado del aeronun time lapse de un periódico. Y como siempre todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología se lo contamos aquí en Versión Beta. ¿Quiere saber usted a qué se dedican los divulgadores científicos y cuáles son algunos de los métodos que utilizan para que nosotros entendamos de una manera más sencilla eso de la ciencia? Se lo contamos después de esta pausa aquí en Versión Beta. Detrás de toda la terminología científica hay algunas herramientas que permiten que nosotros tengamos una mejor manera de entender la ciencia. Que no sea únicamente a través de fórmulas y conceptos, sino a partir de la cotidianidad y de algunas herramientas idiomáticas que nos van a dar una mejor percepción del conocimiento. Y es que Sebas, aunque a veces se piense que no cualquier persona se sienta a desarrollar o a solucionar una serie de ecuaciones o se mete a un laboratorio a experimentar, definitivamente la ciencia es algo que fue creado y que puede ser pensado y experimentado por cualquiera de nosotros. Hay unos personajes que se llaman los divulgadores científicos, que son los encargados de tener conceptos muy grandes, muy complicados y muy enredados dentro de su cabeza, pero que al final cuando lo van a hablar lo dicen de la manera más sencilla posible para que usted o yo podamos entender de la manera más fácil todo lo que están diciendo. Algunos, Sebastián, hacen conferencias, otros escriben blogs, otros tienen programas de radio, otros vienen a Versión Beta como los invitados que le tenemos hoy, que decidieron además apostarle a este mundo de la divulgación con un poco de humor. Nuestros invitados son Quimicomedia, para ello tenemos primero a Mario Víctor Vázquez, que es el docente que viene a acompañarnos hoy a Versión Beta. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Mario, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Bienvenido a Versión Beta. Muchas gracias. Mario, contanos un poquito primero, ¿qué es eso de Quimicomedia y cómo nació esta propuesta? Bueno, Quimicomedia es un, le llamamos un colectivo que hemos creado desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, con un grupo de amigos, estudiantes, interesados en este cuento de divulgar la ciencia. Un día descubrimos que era entretenido hacerlo de una forma un poco más divertida de lo que normalmente se tiene idea en la comunidad, de que la ciencia es una cosa para muy pocos y de una forma muy aburrida. Entonces tratamos de darle un giro y en lugar de hacer divulgación científica, lo que intentamos hacer es humor con la excusa de hablar hablando de ciencia. Y realmente nos divertimos mucho, es un paquete, Quimicomedia es un paquete de productos, este conjunto lleva este año recién organizándose, pero incluimos o como punto de partida tenemos un programa radial que lo hacemos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo logra uno hablar de química o de otras ciencias a partir del humor? Yo no le veo lo chistoso a la tabla periódica, de pronto mi profesor cuando yo perdía los exámenes sí, pero qué chiste tiene la tabla periódica u otros conocimientos científicos muy profundos. Después te doy cómo nos puedes escuchar semanalmente para resolver ese problema y otros más. No, de todo en la vida, nosotros usamos un lema que decimos que no es necesario ponerse serio para hablar de cosas serias, entonces esa es la filosofía, podemos hablar de astronomía, de células madres o recetas de comida, de música, de neurociencia, como lo haríamos en un bar cotidianamente, nos implica leer algo, obviamente antes, pero le damos ese enfoque para que sea, intentamos que de esta manera sea una cosa que se sienta más cercana a un público que no está preparado, a un público diferente de la universidad. Profe, ¿y cómo ha sido también la respuesta de los alumnos? A veces suele pasar, cuando uno es el profe que tiene una propuesta como extraña, novedosa, los alumnos dicen no, y a veces cuando son los alumnos los que tienen la propuesta novedosa, uno como profesor dice, ¿será que esto funciona? Sí, no sabría, ya a esta altura no sé cómo responderte, pero surgió, al principio fue una idea que la intentamos hacer con un guión de manera organizada y salía bastante horrible, hasta que un día descubrimos que si el trato que tenemos nosotros cotidianamente, lo llevamos a una emisora por ejemplo, era igual de divertido, entonces tendrías que hablar con ellos para saber cómo fue su expectativa, pero en lo personal para mí como profesor y como guía de ellos, somos una familia y ellos ninguno quería hacer esto, fueron obligados totalmente, fue contra su voluntad, pero una vez que se metieron en este cuento de la radio, de la divulgación, creo yo que uno lo ve, que digamos que disfrutan mucho, nosotros disfrutamos, no es un trabajo, de hecho, todavía no somos famosos, ya no recibimos dinero, no lo hacemos por nada y nos gusta mucho. Mario, para entender un poquitico más de Quimicomedia, vamos a traer a algunos de sus integrantes que además son estudiantes de Ingeniería Química, Lloremi Román, Juan Pablo Arango, Alejandro Cerna y Ana María Muñoz, de Química, pero si no se van a ofender, no van a querer entrar, son futuros, son doctores, es Química, Química, de Lloremi, Juan Pablo, Alejandro y Ana María, bienvenidos a Avanción Meta, ¿cómo están? Buenas noches, empecemos por esta llora que yo trate de aprenderme más, y yo es el profe Lloremi, Lloremi, contanos un poquito, ¿hace cuánto estás en Quimicomedia y cómo fue que el profesor te obligó a ser parte de este proceso? Bueno, yo inicié como estudiante de él, él tenía el proyecto del programa de laboratorio, inicialmente me decía, yo tengo el programa, grabe noticias o cosas, y yo era muy tímida y le decía, no, profe, y él no, venga, gráveme estas cositas, la radio no muerde, no sé qué, y así me fue introduciendo, y ya resulté involucrada en todo, contra mi voluntad, pero resulté involucrada. Y es uno de los personajes principales del programa radial, ella tiene una sección que te puedo explicar a qué se dedica ella, y es muy popular en el programa, pero ella es la encarga de los horóscopos. ¡Wow! Ya nos vas a contar, Lloremi, tenemos a Ana María. Ana María, ¿cómo es esa construcción de los personajes? Ya nos estaban hablando de personajes, pero ¿cómo los construyen y qué rol toma cada uno? ¿El que quieran o el que les obliguen? Bueno, listo, buenas noches, y lo de los personajes sale como muy espontáneo, estamos grabando el programa y cada quien le va saliendo pues como muy natural a qué se dedica, por ejemplo, mi compañero Juan Pablo, es el de los acertijos, Llore es la pitoniza, yo leo la cajita de frases célebres, y mi compañero Alejo es el serio, él lee las efeméridas. Vamos por aquí con Juan Pablo entonces, para que Juan Pablo nos cuente, ¿cómo es eso de los acertijos? Claro, en el programa me conocen como el profesor Chispín, esto salió así en un programa, y así me quedé, en cada programa del laboratorio voy planteando acertijos, los cuales resolvemos la semana siguiente, eso es muy divertido porque algunos los pongo a pensar, unos son más difíciles que otros, y siempre, siempre, siempre nos divertimos mucho haciendo esto. Nosotros tenemos todos en común, que nos encanta la ciencia, y toda esa información que recibimos en la universidad la queremos compartir con todas las personas, entonces por eso es que nos encarretamos en todo este campo de la divulgación científica. Alejo, y vos que ya nos dijeron que eso es el más serio, ¿puedes explicarnos un poquitico cómo funciona el programa? ¿Es únicamente un programa de radio? ¿También hacen presentaciones fuera de la cabina? Sí, buenas noches, hemos tenido la oportunidad de poder estar en algunas sedes de la universidad, el programa surge por, en realidad es algo espontáneo, y ha sido algo bastante bueno para todos, porque nos ha logrado complementar la academia junto con algo que nos gusta, que nos da mucho la atención. Yorenis, es la que falta por explicarnos, ¿cómo es ese asunto del horóscopo? Cuando a mí aquí, por ejemplo, me han regañado mil veces, porque confundo astronomía con astrología, por ejemplo, y los científicos le tienen, digamos que un poco de recelo a esos temas que tienen que ver con las creencias, ¿cómo hay horóscopo en el espectáculo de ustedes? Bueno, todo inicia porque yo me equivocaba mucho, metía mucho, por así decirlo, la pata en los programas. Aún lo sigue haciendo. Aún lo hago, entonces sacamos una sección especial, precisamente burlándonos como a esa cosa de la astrología, y entonces quisimos que yo fuera la pitoniza de ese grupo de laboratorio, pero con la especialidad que predecía el pasado. Entonces no predigo el futuro, sino el pasado, y hacemos cosas como chistosas de lo que la gente piensa, de lo que es el horóscopo. Profe, en este tema de divulgación científica, ¿ustedes creen que hacen también falta más tipos de programa o de comedia de ese tipo para que la gente pueda entender la ciencia de una manera más cercana? Sí, me gustaría de todas maneras tener como una visión optimista y mirar por qué estamos metidos en ese cuento, y al igual que nosotros intentamos hacerlo desde este espacio, en nuestra facultad, por ejemplo, hay muchos profesores que están haciendo muchas actividades y cada vez ya no está siendo tan extraño que existan grupos que hagan monólogos científicos. Hay como una movida y hay espacios en la ciudad donde se puede hablar de ciencia, en un bar, por ejemplo. Creo que, o sea, uno va a pensar que siempre hace falta más, pero creo que se está haciendo bastante, ¿no? El hecho de que nosotros empezamos con un experimento que ya lleva más de cinco años en la radio y ahora ya nos hemos metido en otros temas más espinosos como la parte de videos y la parte de monólogos. Creo que mientras haya gente que nos dé la oportunidad o dé la oportunidad a gente que trabaja en esto, y como nosotros conocemos a muchos colegas, profesores, que les gusta esto. Y es cuestión de brindar el espacio. Si nos quieren hacer un espacio aquí, con mucho gusto. Nosotros venimos, le amenizamos algún día. Es el programa. Sí, sí, lo que haga falta. Vamos a hacerlo de una vez, profesor. ¿Están listos ustedes? ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, los vamos a dejar a ustedes para que conozcan un poco de qué se trata este trabajo de químico-media. Un grupo, un docente y estudiantes de la Universidad de Antioquia que vienen haciendo de esta forma divulgación científica. Buenas noches. Aquí estamos en este espacio que nos ha brindado el canal para comentar algunas inquietudes que nos llegan habitualmente a nuestro consultorio de químico-media. Una de las preguntas que nos envían a menudo las mamás especialmente es qué se necesita para ser un científico. Sabe que nosotros somos un grupo de reconocidos científicos y nos preguntan si hacer ciencia es solamente para elegidos, para unos pocos o para superdotados, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, queríamos mencionar, dar un consejo para todas las personas que tengan esta inquietud y armar una especie de receta mágica que nos pueda conducir a la formación de un científico. Para ser un científico, un punto de partida importante es tener curiosidad, tener capacidad de asombro, sorprenderse por cosas que vemos cotidianamente. Ese es un buen punto, pero no es suficiente. Además de tener curiosidad, hace falta tener un poco de imaginación. Si sumamos curiosidad más imaginación, ¿qué obtenemos? Obtenemos un escritor, por ejemplo. Tiene curiosidad, tiene imaginación y puede escribir. Por ejemplo, un Julio Verne. Julio Verne no necesitó meterse al mar o viajar hasta la luna para poder escribir estas obras tan importantes que hizo. Tenemos curiosidad e imaginación. Ahora bien, no es suficiente para ser un científico. Para ser un científico, deberíamos sumar algún otro ingrediente. Por ejemplo, curiosidad, imaginación e ingenio. Si uno suma curiosidad, imaginación e ingenio, podríamos tener un personaje, no sé si será un científico, pero al menos un inventor. Un inventor seguramente es la suma de curiosidad, imaginación e ingenio. Si hubiera aquí en la sala algún inventor, buenas noches. Por supuesto, buenas noches. Mucho gusto, profesor. Encantado. ¿Usted es inventor? Sí, por supuesto. ¿Nos puede comentar brevemente, el tiempo es tirano, qué acaba de inventar? Claro, mi invento está relacionado con la movilidad, el deporte y la nutrición. Muy interesante, movilidad, deporte y nutrición. Es decir, que puede estar ofreciendo una alternativa para la ciudad en cuanto a la alimentación de la ciudad, una vida más sana, evitar la contaminación de Medellín. Eso puede ser una cosa impresionante, una cosa monstruosa para toda la ciudad. No, en realidad no, pero sí es muy importante. ¿Cómo se llama su invento? Mi invento, de todos los que he hecho, se llama Bici Soplador de Sancochos. Bici Soplador de Sancochos. ¿Eso tiene que ver con todo lo anterior? Con nutrición y... Sí, claro, porque es que la nutrición, estamos realizando un sancocho, pero necesitamos prender la leña para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Con la bicicleta, le generé, por un sistema de poleas, un adaptador que mediante cuando estoy pedaleando, estoy combinando el deporte con la movilidad. Entonces, junté todas estas cosas y me ha ido muy bien. Me imagino. Y para hacer ese invento, seguramente entonces ha tenido que hacer cálculos de cuántas pedaleadas tiene que hacer para poder aumentar un grado la temperatura del sancocho, para que no se le queme demasiado, para... Ha tenido en cuenta la presión atmosférica, ha tenido en cuenta el peso del operador, de la bicicleta. No. eso funciona y ya. Lo que importa. se le ocurrió eso y lo hizo. No, y funciona y ha tenido mucho éxito. Bien, gracias. Puedes retirarse. Muy bien. Seguridad, por favor. Entonces, en el caso de un inventor, ha sumado curiosidad, ha sumado imaginación y ha sumado ingenio. Pero hay que tener cuidado porque esos ingredientes no solamente pueden conducir a un inventor, sino a otros personajes un poco nefastos que a veces nos encontramos en la ciudad, que a veces es muy... uno se los encuentra en cualquier rincón, en cualquier espacio donde uno esté trabajando, inclusive hasta en un canal de televisión. Se trata de los... Perdón. Señora. Buenas noches, profesor. Mucho gusto. Mucho gusto. Póngase el micro. Bien, señora. ¿Qué nos trae? Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Fernando Puertas y yo les traigo la solución a todos sus problemas. ¿Por qué veo por acá? Estamos hablando de ciencia, de inventos. Tengo el súper, súper invento. Veo que acá hay muchas caras acongojadas. Veo a mucha gente con problemas. A usted lo noto súper preocupado. Le tengo la solución. Es la maravilla. Le va a cambiar su vida totalmente. ¿De qué me está hablando? ¿De qué se trata? Bueno, mi producto lo vengo comerciando. Mi producto se llama tocinol. Es para liberar todas las tocinas, todo lo malo que tengan, lo malísimo. Le sirve para cualquier enfermedad, cualquier rezajo, para enamorar personas. Es bendito, bendito, se lo aseguro. Usted se nota que como que no tiene pareja. Con esto la puede conseguir. Eso ayuda a conseguir parejas. ¿Y qué más? ¿Tiene alguna otra propiedad? Sirve para hernias, de ambientador, cualquier, el uso que usted se imagine, lavaplatos. Pero eso es un producto comprobado científicamente. Comprobado científicamente. Yo tengo mi canal de YouTube con los testimonios de todas las personas que dan fe de este producto. Eso no falla. No fallan los testimonios, los tengo. Me puede buscar arroba, tocinol, en Facebook. Trate de no dar publicidad porque nos vamos a ir todos presos por culpa de esto. Le dejo mi tarjeta, mi número para que se enteren. ¿Y esto viene en alguna promoción especial? En una promoción, claro, para las familias pueden llevar el litro, el envase grande, para todos hay. Si apenas son uno, no importa la porción pequeña y si son para familias, el litro, galón. Gracias. Pero puedo dar otra publicidad. Sí, ya viene la gente de seguridad. ¿Por qué no le vende por favor a ellos? Pero usted se me está quedando con el producto. Bueno, voy a testearlo científicamente. Gracias. Entonces decía, que la combinación de curiosidad, imaginación e ingenio puede conducir a estos casos, ¿no? Charlatanería. No estamos en presencia de un científico, pero para saber exactamente qué se necesita para tener un científico, ¿por qué no buscamos a un científico de verdad? A uno que lo sea. No sé si acá en la sala habrá un científico o casualmente tenemos un científico. Buenas noches, científico. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Se va a poner a este lado? Muy bien, gracias. No se crucen en cámara. Muy bien. ¿Usted es científico? ¿En qué trabaja, por favor? Yo trabajo con un metabolismo de una planta que se llama pinostruin. Ajá. y eso, ¿para qué sirve? Eso sirve más o menos como el tocinol. Sirve para inflamaciones, también sirve para como antioxidante, anticancerígenos. Tiene unas potencialidades que hay que investigar. ¿Se obtiene de alguna planta que se cultiva aquí? Sí, se obtiene una planta cuyo nombre científico es Renéalmi alpiña. En realidad, un nombre común es Achira de Monte, Matandrea. se ubica en el oriente antioqueño y también está en la zona de Oroba. Y ese trabajo que usted realiza es una cosa sencilla, lo hace en un laboratorio, un par de experimentos y listo. ¿O tienen que hacer varias cosas? No, son varios experimentos, siempre hay que tener en cuenta que hay que dar la trazabilidad y hay que estar muy pendiente que los datos en realidad sí sean consistentes con lo que... ¿Y tiene que medir muchas veces? Sí, muchas veces se debe medir, muchísimas. ¿Y muchos equipos? Entre más equipos, mejor, sí, claro. Los mismos experimentos inclusive le dicen a uno cuántas medidas se deben hacer y cómo se deben hacer. ¿Y eso se hace en 15 días? Sí, eso se hace en 15 años. Ok, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Del partante a la ciencia de verdad. Esto es un poco, profe, de lo que la gente se encuentra. Igual, profe, por si las moscas, yo tengo una compañera que necesita un poquitico de tu sino... Nunca está de más. Si nunca está de más, ¿quién quita? Cualquier cosita me puede hacer, profe. Recordemos, por favor, entonces la página se va. La página donde se pueden poner en contacto con ustedes y sobre todo donde lo siguen escuchando en su programa de radio. Bueno, nosotros tenemos, bueno, sobre todo que nos escuchen y que nos escuchen para resolver todas estas dudas. Los domingos, los domingos a las 11 y 30 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, 1410 de la AM, Sistema de Radio Educativa por las FM de toda la región, por Tuneín en todo el mundo. Todos los domingos a las 11 y media de la mañana un aperitivo de humor y ciencia para los domingos. Y después nos pueden, tenemos un grupo de Facebook en el laboratorio. Ya lo estamos viendo por allí. Ah, bueno, tenemos este de Quimicomedia donde vamos colocando estas cosas ridículas que hacemos nosotros. Y si mi Juan Pablo me colabora, los chicos. Sí, vengan chicos para que nos decidamos. No les de pena después de esto. Sí, sí, no les de pena. El sitio... Miren que encontraron un cliente para estos... El sitio, el Facebook, el laboratorio, entre paréntesis, un experimento radial y ahí nos van a encontrar. Ahí vamos poniendo los temas que vamos tratando cada domingo. Inclusive también los acertijos, ¿cierto? Y las respuestas. Si nos piden las recetas de comidas, tenemos... Porque también tenemos más compañeros. Nosotros es un grupo mucho más grande con el que trabajamos, pero bueno, hoy hemos conseguido meter a la brava en el ascensor a ellos, pero hay otros compañeros que están en el exterior en este momento y también ellos envían notas, o sea, trabajamos en todo el mundo prácticamente. Sí, prácticamente. Un saludo para Lucas y Jorge, que en la distancia son... Uno en Argentina, otro en Italia, nos envían notas y las compartimos también. Y primordial del laboratorio. Un saludo entonces a todos ellos, profe, nos encantan profesores como usted que busquen darle una forma más didáctica y divertida a este tema de la ciencia y alumnos como ustedes, chicos, que también se unan a esta causa. Mil gracias por acompañarnos hoy en versión beta a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Ese debería probarlo. Ese... No sé, o sea... Es lo último de Guaracha, es lo último de Guaracha. Nosotros les vamos a mostrar cómo los sueños no se quedan simplemente en algunas ideas, sino que también se materializan. En este caso, a través de un observatorio, pero eso se lo mostramos luego de esta pausa aquí en versión beta. Ya mentiré. Como ya les decía, justo antes del corte de algunos sueños que se hacen realidad, imagínese que usted quiera un observatorio que se vaya a un lugar muy apartado de las luces y del ruido de la ciudad y monte su propio observatorio. De eso precisamente es lo que le hablamos en esta nota aquí en versión beta. ¿Qué es lo que se hace? 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 aquí del observatorio que como a veces tempestivamente se larga el agua cero o es una condensación de humedad tal que emparama el telescopio entonces a veces uno se levanta muy acelerado a cerrar y puede con el techo golpear el telescopio entonces decimos que preferimos el telescopio mojado o reventado Sí, este es un observatorio con techo corredizo, es distinto a cúpula y ahí tenemos el telescopio que actualmente está trabajando bueno, generalmente uno hace cambio de zapatos, pero como estamos en verano, no hay mucho pantano que entrar Sí, este es el telescopio que tenemos actualmente instalado lleva más o menos en planeación alrededor de ocho años y en construcción alrededor de cinco años esto acabó con los bolsillos de todos somos entre tres, cuatro personas y pues dos de ellos le han metido el hombro con toda la potencia y yo soy como el que trabajo aquí en este momento y he hecho pues muchas de las piezas de precisión en un pequeño taller que tenemos en el casco urbano el eje de la montura tiene que estar perfectamente alineado con el meridiano del lugar entonces aquí tenemos el oriente el occidente el norte y el sur y aquí vamos a a desplazar el telescopio hacia el norte bueno, el telescopio en realidad es este este es el espejo principal del telescopio tiene 635 milímetros 63 centímetros y medio de diámetro entonces la luz del objeto celeste llega al espejo primario rebota al secundario y entra aquí a la aquí a la cama este es el motor principal del telescopio el motor de ascensión recta y da una revolución por día lo transmite a través del sinfín por la corona hacia la montura para que el telescopio siga los objetos con mucha previsión en el cielo el centro de trabajo de nosotros es poder construir un equipo con las características que nosotros queremos que el equipo trabaje bien y el hecho de trabajar bien es lograr registros del cielo bien hecho sí estamos viendo la nebulosa planetaria M27 las nebulosas planetarias son estrellas muy viejas que ya han sufrido eyección de material que constituía la estrella esta es la posición de la estrella central y este gas que vemos alrededor constituye una estrella como cualquiera de estas pero como esta estrella digamos ya tiene problemas lanzó parte de ese material al espacio y se ve como una cáscara que envuelve que envuelve la estrella eso es la nebulosa de la laguna es una región de nacimiento de estrella a partir del gas que es lo que vemos en rojo y lo negro que es polvo la nebulosa M8 en la constelación de Sagitario este es el resto de supernova conocido como la nebulosa del cangrejo o M1 que estaría más o menos ubicado el pulsar o el resto de la estrella y este es gas que constituía la estrella esto es lo que se conoce como una imagen cruda que es tal cual sale de la cámara CCD entonces uno puede o trabajar con una sola imagen de estas o sumar por ejemplo cuatro, cinco, diez imágenes de estas y puede pues incrementar unas zonas pero básicamente esto es lo que entrega el telescopio en una noche despejada a mí por ejemplo las imágenes que más me gustan son las imágenes de galaxias y lo que es espacio profundo porque cada vez que uno observa una galaxia es como cuando va saliendo de Medellín o va saliendo de San Vicente que uno observa el lugar donde vive es cierto entonces digamos si yo salgo de Medellín y vengo a San Vicente estoy observando a Medellín desde las montañas mientras subo a Oriente entonces cuando estoy aquí en la galaxia de la Vía Láctea tomando alguna fotografía de galaxias pues estoy haciendo lo mismo o sea desde mi galaxia estoy viendo otras galaxias a las que no puedo ir pero que las puedo ver de la Vía Láctea de la Vía Láctea de la Vía Láctea una instalación tipográfica se llama Time Change Everything y fue creada por el artista indio Daku en la ciudad de Nueva Delhi la instalación es una representación del tiempo por medio de luces y sombras reflejando paredes en una pared blanca nosotros hoy en versión beta estuvimos repasando algo sobre alimentos pero pues se lo vamos a dar para que presente con usted gente pasión y fútbol ya no lo necesitamos más en versión beta ¿a usted se va para allá? sí ¿y usted viene para acá? yo vengo para acá el que quiera se viene a presentar conmigo ah bueno dígame que hay que hacer ya hablamos de una vez es que le estaba diciendo habló tres cosas de fútbol profe ya estaba diciendo que quería presentar con ustedes gente pasión y fútbol y además está lindo hoy como para sí, hoy está bien bien aceptado vamos con Mauricio a hablar hacemos un campito hágale pues ahí se lo dejamos y nosotros nos vemos mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en versión beta no sé si con Sebas pues profe o con quién venga solucionemos a ver quién